La Extremadura ha notificado hoy su primer caso de fiebre del Nilo causada por la picadura de un mosquito. Se trata de una mujer de 52 años de Valdetorres, en Mérida. Empezó a sentir dolores musculares y cuando fue al hospital tenía 40 grados de fiebre. Le diagnosticaron una meningitis vírica. Ya ha sido dada de alta. Ahora se investiga dónde pudo contraer la enfermedad. Sí se sabe que llevaba meses sin salir de las regiones. El primer caso de fiebre del Nilo fuera de Andalucía.